¡Buenos días! Mi nombre es Walter Cornas, soy miembro de Farsa Producciones y para toda la audiencia de Farsa Channel mando un montón de saludos desde Valencia. Soy el corresponsal enviado desde la República Separatista de Aedo para compartir y para brindar un montón de charlas a universidades de aquí de Valencia en lo que se refiere a toda la filmografía de Farsa Producciones y las experiencias que hemos tenido en el 2001 y el 2002 en los festivales de la Mostra de Valencia. Así que para todos ustedes un gran saludo y augurio para toda la teleudiencia de Farsa Channel y bueno... ¡Chao chicos! ¡Chao chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!